¿Qué tal amigos? Estamos aquí desde el rincón de la lucha y pues como lo prometido es deuda ya tenía rato que queríamos tener aquí a una de las facciones que hizo mucho ruido en el 2019 porque pues el 2020 como que ya no lo contamos mucho en cuanto a la carrera luchística estamos con la Tundermanía, Antrax, Tundermancito, Tunderman Junior y Tunderman primero y por ahí vamos a ir esperando un poco que se vayan conectando y lo que se van conectando pues checar por ahí el audio que nos digan si se escucha bien, a ver si se escucha toda madre si no escuchan bien son sus equipos telecelulares. Rapidito, Arena Tabasco fue una función vamos a decir los dos, tienen que ponerse las pilas ahí hubo como que algo raro con un luchador y que Arena pongan atención por ese lado porque así estuvo medio feita la función, al final la rescataron lo que fue la lucha estelar fue Noruego, Tiger Max y Hansel contra las aplanadoras del ring Nueva Generación y Mr. Remoledor dieron un luchononón y este sábado 6, no, viernes perdón, 6.30 de la tarde va a haber ahí otra función por parte de ellos, se cancela la ida al cañón del sumidero por ahí vi un comunicado que está lloviendo mucho tienen 11, así venden, si venden, contraten, casi nunca empezamos con 11 de un madrazo no, si ya luego te vamos a pasar la papilla cooperen porque sale caro tener el minuto aquí de invitados lucha del cañón se suspende, este viernes Arena Tabasco, les deseamos todo el éxito del mundo pero si tienen que cuidar mucho sus detalles en cuanto a su programación y pues para no irnos tan lejos y a lo que vamos Tundermans, Tundermanía yo tenía una duda, yo no voy a presumir de sabio ¿por qué Tunderman Junior? ¿por qué Tunderman Primero? ¿dónde está el orden? yo antes decía que usted era el Tunderman viejo ya después me enteré que el papá de ustedes fue luchador y de ahí viene el nombre, si me pueden platicar rápido un poquito de su señor padre si mira, este, mi padre empieza en, mi viejo es grande ya en este ambiente de la lucha cuando yo empiezo con la inquietud de la lucha, él se cambia de nombre entonces se pone el Tunderman entonces debuta, debuta en la choca él, ya como el Tunderman en el 87, debuto yo entonces, pues como mi hermano es el más chico y él no quería ser luchador en aquel entonces este, pues nada más me quedaba yo entonces me quedé como el Tunderman Junior entonces ya después de un tiempo después de un tiempo, mi hermano al ver no sé, las luchas y los logros que teníamos nosotros pues se anima a entrarle a entrenar y este, y ya lleva casi 22 años en el ambiente pero pues ya le tocó el Tunderman primero porque pues mi padre se lastima, desgraciadamente se lastima en el 89 se lastima, y este, y pues me quedo solo entonces mi hermano ya de ahí empezó a entrar ya más un poquito más grande él entonces ya, ya no pudimos hacer el cambio porque pues ya la gente a mí me conocía me conocía como Tunderman Junior entonces me destapan en el 93 pierdo la máscara aquí en Villahermosa en la carrera Falcón y pues ahí ya ¿con quién la pierde el profeo? la pierdo, aquí en Villahermosa la perdí con con el oro negro oro negro primero oro negro primero si, mandamos por ahí un saludo en aquel entonces, en aquel entonces era el único que había pues no había otro él era el único y pues ya a raíz de eso pues ya no me podía quitar al Junior porque había estado destapado entonces pues ya optamos por porque él fuera el primero en el lugar de mi papá la máscara que cargan ahorita es más o menos un modelo similar al de al de su señor padre no, es muy diferente es muy diferente bueno, por ahí me han dicho que era como bueno, es un tributo a él a su máscara original no tengo el placer de conocer la máscara original exactamente, mira precisamente ahora en que vamos a que vamos a mandar a hacer equipos nuevos vamos a vamos a sacar ese diseño para que la gente vuelva a recordar a recordar el el diseño anterior con ahora mejorado con el diseño de ahora pero en las mallas la máscara va a ser igual va a ser la del la del modelo anterior exacto en que momento decide Thunderman primero decir yo igual quiero seguir los pasos que fue muy chistoso mi entrada a la lucha libre porque en aquel entonces bueno, trabajaba yo en una empresa y vi que llegaban ellos hablando de lucha y la onda y el entrenamiento no me gustaba la lucha libre para nada porque yo pensaba que era muy agresiva muy acá la lucha no es para mí llega el momento de que llega de tener a mi hermano y dice va, acompáñame vamos a aquel al gimnasio de destinado rayo rayo veñador y ahí empecé a rodar me decía rayo antes había más disciplina en los gimnasios no como ahorita antes para llegar a subir al río tenías que tener como un mes o dos meses abajo del río haciendo ejercicio no como ahorita que nada más ya llega ahí había disciplina me ha llegado a aburrir que quiero ya estar con los grandes ahí en el río no, fíjate que no ahí hasta que me tocó y ya dije ahora sí sube el trato y de ahí empecé 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 se movió el gimnasio se fue a fuimos al gimnasio de aquí de Juan Álvarez no, Juan Álvarez ahí empecé también ahí entrenábamos se quitó el gimnasio ahí ya cuando lo pusieron en el olímpico estaba Codetac Codetac ya empecé ahí empecé yo a me dieron me dieron la oportunidad de de luchar en la en la lucha de Codetac en el palacio de los deportes ¿ahí fue su derrota? fue de pareja amigo así es más o menos cuánto tiempo lucharon ustedes dos solos como pareja como pareja hemos luchado quizás como 15 años 15 años de pareja un poquito más y en qué momento porque hubo un tiempo en el que deciden ustedes extender el nombre de Thunderman e ingresan a dos nuevos valores a sus filas y mucho tiempo algunos años hicieron campaña también con con esos jóvenes si si mira este buscábamos nuevos valores muchachos que fueran disciplinados muchachos que tuvieran la capacidad para poder sostener el nombre mantenerlo en el lugar que que lo tenemos ahorita pero pues desgraciadamente hay circunstancia en que en que no la tenemos no la tenemos medidas entonces ahí surgen los Thundervoy ¿me entiendes? uno de ellos era muy bueno muy bueno muchacho desgraciadamente me entero que tenía una enfermedad por ahí y esto y pues desgraciadamente tuvimos que buscar alternativas y este por ahí supe que este que se cambió el nombre y el otro muchacho no sé no sé qué se ha hecho la verdad antes de pasar con sus nuevos sus nuevos agregados porque por ahí le robaron un este un elemento a la extinta demencia nórdica por ahí dice Asvi Daniela saludos que tengan una excelente noche saludos a la Tundermanía la mejor tercia ruda de Tabasco gracias 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 Ginalo Hernández Tunderman el terror de las señoras el sexy man de las damas un placer verlo en las luchas con esa risa malévola que excita a las damas Javier Reyes saludos Miguel Tunderman un fuerte abrazo la mejor tercia igual dice la mejor tercia de rudos de Tabasco gracias no por algo estamos en donde estamos mira esto es a base de constancia de gimnasio lo hemos logrado gracias gracias a bueno gracias a los promotores que nos han dado nos han brindado la oportunidad este y pues nosotros seguimos preparando seguimos de frente vengan quien venga aquí estamos no pasa nada Antrax tú fuiste miembro de los legionarios si no me equivoco de ahí fuiste parte de la demencia nórdica claro que sí y de ahí das el bringo con la Tundermanía si este mira en un principio estaba yo luchando con con otro nombre si el cual ya mucha gente pues ya igual ya me me ubicó y todo eso el cual luchaba yo con el nombre de Wolverine y ahí cuando vino lo que era la empresa de pasión y todo eso ya fue donde yo dije voy a cambiar el nombre y todo eso y es el que estoy cortando ahorita estando ya en la empresa de pasión y ya cambiando el nombre fue donde surgió lo que era ya legionarios si los primeros legionarios lo conformaron lo que era su servidor este mi compadre el Enigma mi compadre el Saico éramos los los primeros legionarios y de ahí posteriormente reclutamos o más bien jalamos a nuestro compañero el lucero mortal y nos fuimos ahora sí que igual este reforzando más hubieron detallitos por ahí todo eso que pues yo de mi parte créeme yo tomé la decisión de separarme de ellos e incluso no les pedí no les di explicaciones ni nada yo agarré y me abrí y estuve igual un tiempo así solo con el nombre actual que tengo igual se fija en mí ahora sí que el noruego mi compadre noruego que de hecho si me está viendo te mando un saludo y de ahí fue donde surge ahora sí que lo que era la demencia nórdica empezamos mi compadre noruego y yo de ahí jalamos ahora sí que a mi compadre igual el saico y después que estuvimos ahora sí que dándole batalla a todos e incluso también me enfrenté con ellos créeme créeme y pues el destino ve donde nos tiene ahorita sí este porque se vino por acá y de ahí y de ahí jalamos ahora sí de ahí jalamos ahora sí a al al forajido igual empezaron a ver cosillas por ahí todo eso créeme que yo soy poco de estar y mejor ya cuando yo vea algo mejor solito hago y me abro pues del del gremio o del grupo estuve solo ahora sí que igual otro tiempo y fue cuando me hacen la invitación los profesores aquí y yo les dije miren saben qué pues déjenme pensarlo déjenme consultarlo ahora sí que con la almohada y todo eso y pues veme aquí está el resultado ya como siempre lo he dicho en todas las entrevistas no me retracto ni mucho menos niego agradecido estoy de que me hayan tomado en cuenta en su tercia y sobre todo créeme de que me hayan tomado en cuenta de formar parte de estos cinturones sí créeme yo desconocía la situación el por qué se había se habían ahora sí que distorsionado la la los Tunderman y los Tundervoy y todo eso pero pues bueno ellos me hacen la la oferta ahora sí y pues aquí estoy y pues has visto los resultados si se dice que se dice que ustedes cierta generación que ya están viejitos por ahí pusieron que se fueran a cuidar a sus nietos este que ya fueron ya se llamaban mira por qué será por qué esta pregunta importante por qué será que donde se presentan la gente los quiere un montón y por qué un joven con estatura con peso con talento puede tratar de hacer su tercia con otras personas vamos a decir a su generación deciden unirse con ustedes y pegan un buen brinco mira este muchos muchachos piensan que porque ya tenemos unas arrugas piensan que ya estamos acabados no las arrugas salen porque pues tienen que salir porque la edad tiene que seguir su curso pero el gimnasio es lo que te imaginas activo mira yo hago cosas que muchachos no hacen entonces yo no sé por qué me dicen que estoy viejo viejo ellos pero de cerebro porque yo estoy activo yo a mí ponme con cualquiera hasta con un chamaco y llora y ellos lo saben entonces y por y te y te respondo la pregunta del muchacho por qué la juventud te voy a explicar por qué como dicen ellos ya estamos viejos y necesitamos alguien que saque la casa entonces qué mejor que él que está joven está alto tiene buena estatura ahorita al nivel que tenemos al nivel que tenemos nos vamos a enfrentar con mucha gente de México ya hay proyectos por ahí hay un tal rey Pegasus que anda ahí que quiere los cinturones con su tercia de los galácticos cinco entonces aquí estamos le digo mira él tiene la estatura tiene la gana de sobresalir que es lo más importante nosotros somos nada más de un escalón para él porque yo ya cuánto puedo durar unos cinco años más y me retiro él todavía tiene para dar un poco más él va para arriba él va para arriba él todavía tiene mucha vida por delante el único más viejo aquí soy yo él está joven él está joven yo sí estoy grande yo ya tengo 50 años y aún así tú me ves luchando y y no y no soy un viejito que anda odiando un gran motivo ¿por qué? porque me dedico al gimnasio por acá dice Josmar muy buenos elementos de la lucha hebre-tabasqueña y que se avienta el clásico grito que lo caracteriza al señor Thunderman Tete López arriba Thunderman Jr un gran maestro de la lucha libre Ángeles López besos al Thunderman Jr el mejor rudo le digo que que vende vende igual por ahí la monita López saludos al maestro Thunderman Jr arriba los rudos con ustedes nos quedamos con ganas de dos luchas una era que fue como que un poquito el morbo de la Thundermanía contra la demencia nórdica nunca se dio esa lucha desapareció la tercia por lo mismo esa tercia desaparece y creo que esa ya ya se llamaba de ahí tuvieron una buena campaña contra los guerreros del ring como el calco todavía sigue pero esa bueno tenemos que esa tercia ya desapareció mira la tercia puede desaparecer pero el nombre no la fracción no puede terminar mira ellos pueden conseguir otros dos elementos o un elemento más que les haga falta mira todos dicen que porque se va un elemento de una tercia ya se acabó quizá no sé cómo trabajan ellos o qué pensamiento tenga pero yo si si se va a él o se va a mi hermano yo busco quien lo supla de la misma calidad de un chiste porque no voy a meter a uno que lo voy a tener que arrastrar yo que yo estoy ya como dicen ellos todos ya estoy viejo entonces voy a andar arrastrando a otro cabrón para que me arrastren a mí estoy para que me arrastren no para que yo los arrastre yo les diga oye muevense cabrones ¿podríamos ver la lucha de máscara contra cabellera que se tenía prometida? no creo no creo o es así ya por el momento está mira se perdió se perdió en el en el año pasado se perdió por lo de la pandemia y todo ese rollo se podría volver otra vez pero está muy difícil mira te das cuenta en el cartel ahorita del 12 ¿dónde va el muchacho? ¿por qué va ahí? si su lugar es arriba se supone que quiere algo conmigo tú te imaginarás qué pensará ese muchacho qué te imaginas que le pasa por su cerebro si me hicimos yo pensé que iban como que a retomar el pique quizás no para luego luego pero si he empezado otra vez a vender el miedo no anda en burro y como dice él en las redes igual él habla y dice que ya estoy viejo que ya estoy acabado tú has ido a las funciones tú has visto las arrastradas que le doy no sé ¿cómo cómo cómo piensan que me puede ganar ese muchacho? está joven no tiene experiencia pero está joven puede ser que en un descuido no sé pero está difícil la experiencia que llevo de 33 años está difícil que me gane está muy difícil y vemos en su tercia que traen un nuevo elemento ya lo vi que lo están impulsando lo están entrenando así es así es él sí trae sangre Thunderman 100% así que va a ser su el legado de hecho estamos entrenando ahorita aproximadamente casi toda la semana y de hecho en la facción que traemos han visto que tenemos algunos sketches ahí para que él se vaya acomodando luchísticamente con la gente grande y vaya viendo el nivel que él va a adquirir eso sí la disciplina es el gimnasio si no hay gimnasio no hay nada hay muchachos que vienen a entrenar nada más cuando lo programan no hay lucha dos o tres días y ya para que vayan a hacer una lucha y la verdad que a veces escuchen compañeros y les ofendo pero una lucha molera sabe que la contancia del gimnasio es lo que te hace donde estás tú en tu lugar que cada quien merece es el que tiene tiene la calidad para llegar a hacer lo que quiere ser si no no hay nada no le bueno no le dio miedo normalmente los luchadores no quieren que sus hijos sean luchadores pero no no le dio miedo o él tuvo la inquietud o usted lo obligó o está obligado nos tenemos amenazados nos tienen amenazados este este voy a decir algo él ¿ojo aquí lo he dicho adelante ya a veces no puedo ir al gimnasio yo ya se lo trae el tío al gimnasio ya es una el gimnasio lo trae en la sangre creo yo las primeras veces lloraba no quería venir conmigo ¿verdad yo? así pero ahorita ya está aquí vamos al gimnasio ¿a qué hora nos vamos? lo trae lo trae en la sangre y aparte viene viene de una de una camada de luchadores que pues se han formado a base de esfuerzo del gimnasio mira a nosotros nadie me ha regalado nada nadie la verdad a mí la empresa que más que más que más me impulsó fue la de Prodelix la de Víctor Cañas él veía en mí el talento que traía yo porque los demás los demás los demás este promotores siempre me mantenían en un nivel de lucha de la segunda evento especial y de ahí no saltaba yo hasta que Víctor Cañas empezó a hacer a hacer funciones y empezó a programar entonces empecé a tener rivalidades gente ya grande como el Birman como el Esqueleto como la del Espacio tuve una rivalidad con con este con el Superdragón segundo mucha gente que ha querido agarrar a uno de barco pero gracias a Dios le he sacado le he sacado provecho a esas rivalidades que me han me han puesto en un lugar donde donde la gente dice ay su cabrón no mames o sea tan rápido y en en laxo de de dos años me convertí en campeón ligero pierdo la cabellera con le quito el cinturón ligero a Quintín a la del espacio este me rapa en la lucha de apuestas de apuestas de ahí me enfrento con el esqueleto primero por error por error me 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 nos enfrentamos sale un pique y este y pierdo con él por un error de de un compañero que yo pero te digo he logrado muchas cosas me he enfrentado con los mejores lupante satánico o sea ya son palabras grandes no cualquiera negro casa este este muchacho ahorita que se retiró este shocker mucha gente grande entonces ya no le pido más o sea yo ya yo estoy conforme con lo que he hecho y hay muchachos que me buscan no sé por qué rivalidades mira este muchacho de black de joven de joven pero pues si quiere una oportunidad se la damos y que no o sea para eso es la lucha libre para para tener rivalidades y sacarlas adelante y terminarlas más que no pues vamos a tratar de llegar a a ver si en este año que viene se logra concretar pero no lo creo ya ya no lo creo porque este muchacho ya tiene miedo pero aquí dice el arlequín saludos y ya me amargaron amargado amargado siempre anda en la torre saludos a los Tunderman bendiciones gracias Freddy Acosta Tunderman Junior para cuando salvan los putazos con el Black Star Junior pues ya lo dijo de hecho pues en la cartelera ahí estaban por qué no los programaron juntos hay que le pregunten al que armó la cartelera de lucha libre independiente como alcalde el 12 de junio es sábado 6 de la tarde 6 de la tarde cancha techada el Tito Livio como alcalde Tabasco regresa a la empresa este ahí a otra vez a tratar de llenar el Tito Livio hacen muy buenas luchas ahí mira este muchacho le está apostando mucho al talento local y la verdad se lo alabo al muchacho le da oportunidades a muchos jóvenes ahorita precisamente lleva puro puro local va gente de aquí de Villanueva la mayoría va de aquí y no no entiendo por qué habiendo luchadores allá no están unidos no entiendo esa parte aquí nosotros porque tenemos la idea de que hay gimnasio torbellino hay gimnasio atlornadoras están los Tunderman están la demencia ya la demencia ya tiene su gimnasio no sé quién otro más va a sacar otro gimnasio y ya se va y la gente va agarrando su rumbo pero a final de cuenta una empresa una promotora los une no sé por qué allá en Comarcal no se logran hacer eso y son pocos elementos son 15 más o menos y andan de las reñas en lugar de unirse que son pocos dale fuerza a su municipio y enfrentar a los de acá de Villanueva sí porque estas son dos empresas XXX y Lucha Libre y Lucha Libre en Comarcal te digo mira dos empresas en una localidad chica siento que que no siento que hay mucho si aquí si aquí el palacio cuánta gente hay cuántas comunidades hay cuántas colonias allá cuántas hay o sea sí de ahí estaría es muy poco es muy poco para una solo si deberían si se unieran los dos creo que sacarían un sacaría un programón tremendo y la gente llegaría más ya hice el morbo de centro contra contra sumar calco a ver quién lleva la mejor escuela eso no debe buscarle pero dice Andalejo saludos a la tercia de Tundermanía arriba los rudos señor Tunderman a usted el black le hace los favores charlie martínez saludos a la banda de monoluchas y a los profes un fuerte abrazo para todos admirando a los grandes como siempre éxito gracias Hansel Hansel saludos al profe Tunderman ya te voy a arrastrar otra vez hay para que se diga bueno hasta no traen ningún ligero ese era el campeonato que usted portó también la verdad la verdad yo le di mucho valor a ese sentido demasiado valor ellos no le dan valor no sé por qué no le dan el valor que debe tener un cinturón pero dice algo de promotor más que de luchador no no mira el luchador para ser campeón tiene que estar bien preparado bien preparado enfrentarse a cualquiera demostrar por qué es campeón eso es todo o sea no es nada más de ponerse cinturón y ya o sea ya lo lucí no tienes que demostrar arriba porque eres campeón esa es la idea toda la banda tienen pláticas ahorita para la arena tabasco no tienen ningún acercamiento ahorita que se están poniendo de moda las tercias fíjate que sí porque ahorita se están tomando mucha fuerza las tercias cuando estuvo la cuando estuvo la la arena Santa Teresa yo trabajé tres ocasiones y una con ellos dos ocasiones y una con ellos y este y peso si no todavía no estaba pero si yo estuve también ahí como en cuatro o cinco luchas por ahí de ahí para el real no ha habido acercamiento no ha habido además o sea ni por la nada que ver sí pero con Prodels venían buenos proyectos están enfrentándose están los proyectos están los proyectos todavía siguen de frente la empresa va a seguir la promotora va a seguir de frente estamos estamos en veremos porque estamos parados por lo de la pandemia pero si Dios quiere si Dios quiere tendremos tendremos noticias el mes que viene si Dios quiere ya tendremos noticias para para decirle a la gente cuándo abrimos cuándo se vuelve a abrir la temporada y pues esperemos que nos que nos apoyen antes de pasar la rifa dice Enigma eso es todo ahora sí llegaron verdaderos luchadores a subir el rating de Mundolucha saludos para todos muy buenos luchadores jóvenes pero que les tocó aprender de la vieja guardia un fuerte abrazo Enigma así es así es Tifón Negro Junior saludos cordiales a los hermanos Tunderman por ahí teníamos una dinámica vamos a rifar esta esta máscara la gente ahí este que hizo el paro de escuchar el podcast de un amigo no sé quién de los cuatro quiere sacar lo hacemos rápido el primero la mano la mano la mano la mano la mano la santa a ver a ver a ver la mano hay callo hay callo ya no ya fue ya vale ya vale ya vale tiene mano de albañil no le vamos a hacer tanto la vuelta a tres a tres a tres no bueno entonces saca uno él saca uno él y el último el mismo ok ya está el que se lo lleva va a ser el tundermancito saquen uno y ya este el tundermancito va a ser el que va a leer el bueno eso por aquí el primero que pierde cansador es Kando Kino ya chocó faro de aquel lado Beto Jiménez también ya chocó faro y ahí el ganador es Fernanda Hidalgo Fernanda Hidalgo nos pondremos en contacto con él felicidades se lleva la máscara del Blue Demon la portesía de Javier Padilla lo puede ir a recoger hasta con malcalco yo podría ir hasta con malcalco por allá los cinturones de tercias algo que hay para allá tuvimos unos invitados hace poco deja que yo me ría por favor deja que yo me ría ajá comento este ahorita no sé cómo quedó ahí la situación de ellos pero porque si fueron una buena tercia pero ya no tienen a su otro elemento que dijo que Kano no piensa regresar por el momento está muy difícil que regrese el Birman Junior si está lastimado la rodilla pero dijo el haz del espacio y el Birman dijeron queremos esos campeonatos de regreso solamente que metan al Joker solamente ¿a quién? al Joker un balancín un balancín solamente que metan al Joker solamente no pues esos están los cinturones ahí están mira dice yo adelante para el que guste para el que quiera estos cinturones los ganamos en Bosque Saloya hace como tres años creo más o menos como tres años este estaba con nosotros el Thunder Boy en ese entonces de hecho después de eso retiraron al Birman Junior sí de ahí fue donde se retiró él precisamente porque se lastima se lastima este desgraciadamente no o sea en una lucha de apuestas uno le mete al cuerpo le exiges demasiado entonces él se forzó demasiado ya venía ya venía su lesión de hace tiempo pero esto te esto te impira te impira no perder entonces él se sobreestimó él mismo de su capacidad y este y pues pasó lo que pasó él se lastima y pues no hay vuelta de hoja para él entonces esperemos que se recupere ¿no? o sea y podamos volvernos a enfrentar ¿por qué no? aquí están los cinturones están para lo que gusten para lo que gusten o sea nosotros no le no le tenemos distinción a nadie nosotros si viene el paletero y el el vende chicle y el vende palomita a esa tercia nos la metamos o sea no pasa nada o sea yo lo único que le digo que cuando hagan eso que quieran retarnos con los cinturones que se preparen bien que se dediquen al gimnasio mínimo unos 6 8 meses porque nosotros vamos con todo vamos con todo nosotros tenemos la experiencia él tiene la juventud y es una tercia que no la va para nadie hasta ahorita si porque ahorita se pusieron de moda las tercias están los luceros la demencia las aplanadoras están tratando de reforzarse con alguien los guerreros del ring en Comalcalco y es muy raro que entre tantas tercias no surja el que quieran los únicos campeonatos de tercia que existen en el estado pero algo hay porque no la tundermanía la tundermanía empieza aparece en aquel entonces en Codetato cuando luchábamos yo y el de parejas entonces empieza el el anunciador que era ¿cómo se llama? que murió Arevalos Arevalos el asociado Arevalos él nos él nos nos nombra como la tundermanía y ahí empieza la tundermanía hace muchos años de hecho tenemos otro elemento tenemos otro elemento que también era el Tundermanía así es Tundermanía ahorita está en Estados Unidos así es entonces allá está un saludo en Estados Unidos compadre suerte mira este entonces ahí empieza la tundermanía cuando era Codetato entonces las tercias que vienen ahorita se improvisan nosotros estamos integrados desde hace muchos años así es te vuelvo a repetir yo busco elementos buenos dedicados no los que entrenan dos días no yo busco elementos porque tengo años en este negocio y sé quién puede y quién no quién da la talla y quién no entonces aquí estamos para los que gusten nada más que sí les digo entrenen entrenen porque a mí me gusta la lucha de Radelona porque estos campeonatos nos van a ganar pero a Radelona y no tan fácil así es si es que los ganan si es que los llegan y a esos viejitos que vinieron aquí en esta a esos sí le pusiste cafecito a esos sí le pusiste café galletitas así es lógico ya están pero es que se los puso porque le hablaron de la casa dales algo porque si no se te desmayan ahí para que le suba la glucosa a esos viejitos les hago una invitación cuando gusten cuando quieran aquí están los cinturones estamos a sus órdenes cuando quieran nada más eso sí que no se vale llorar ojalá alguien se miente ese tiro sería una lucha que generaría dinero y entradas para que más que la verdad porque ustedes son garantía Birman y se diga las del espacio supongo que se apoyarían del magnífico mira traemos traemos una rivalidad de años Birman a del espacio conmigo de años entonces con Birman no se pudo finiquitar por cuestiones de que él se alejó un tiempo y volvía a regresar pero siempre quedó pique entonces su compadrito que es la del espacio siempre sacaba la cara por su compadre entonces ya ves como son y aquí está Juan José Méndez saludos al maestro Tundervan Junior Dios los bendiga que gran historia gracias tifón negro le dice supongo que a Enigma mátale un pavo y llévatelos a tu casa y Arturo dice felicidades no te pongas celoso tifón son mis compadres y si les mato un pavo tifón eso compadre eso recupérate de la pierna dale no alcanzo a ver todos los comentarios por acá como que se corta dice Juan Pasar que pasó con el Blackstar para cuando el reto miedo y dice mátaselo pues pregunta Enigma quien es Blackstar y Ángel Junior saludos a los hermanos Tunderman ya dijimos que ahí que ustedes están dispuestos ahí está la cartelera del 12 en el Tito Libio en Comalcalco no los programan contra este contra los guerreros del ring la prueba ahí está contra quien van por ahí porque si no tengo la cartelera a la mano nos enfrentamos nos enfrentamos con rudos contra rudos va este el Pirata del Caribe va el Fútbol Junior y nos ponen al de Paraíso que es mucha lucha de verdad pues va a estar duro va a estar duro y va a estar interesante esa lucha va a estar muy bueno Fullback Junior Pirata del Caribe mucha lucha con Pequeño Alba Negra contra Tunderman Junior Tunderman primero Antrax y Tundermancito así es así es de hecho de aquel lado la experiencia del Pirata y el Piratita puede contrarrestar puede contrarrestar Fullback Junior que para mí es de los mejores Junior que hay en estos momentos muy bueno muy bueno y un peso completo bastante fuerte muy bueno muchacho y mucha lucha que es siempre anda como al mil por hora extravertido si mira anda revolucionado Chavo pero que bueno que bueno por él porque se le ve la actitud se le ve la actitud de que quiere sobresalir pero no no lo hace correctamente entonces saludo para él nos vemos el 12 aquí estoy viendo que no veo el diabólico lo veo en la foto porque no lo veo programado pero ahí está el diabólico Junior también por allá ahí ya lo encontré sí ya lo nombré lo nombré ahí se lo vamos a sacar del programa porque no entrena sí lo vamos a sacar del programa porque no entrena carismático el muchacho pero de nada sirve el ser carismático si no entrena ya no para para que llevar a un elemento que nada más con que se para y se ría ya con eso va a ser todo ahí está como lo que dice que son las mejores tercias nosotros no somos las mejores tercias nosotros no somos las mejores tercias nosotros lo vemos arriba de un rey de esos que andan vociferando que son de fase de que hoy yo soy la mejor tercia que no soy la demencia y no sé qué que se demuestre arriba de un de un ring y ahí para que digan quién es la mejor tercia nosotros mira nosotros somos una tercia que tenemos la experiencia de enfrentar a cualquiera te vuelvo a repetir los cinturones para eso son para exponerlos los muchachos que quieran y se atrevan a hacerlo se tienen que preparar bien llámese quien se llame la facción desgraciadamente ahorita los muchachos no tienen no tienen esa esa disciplina o esa hambre de llegar a ser una estrella o un ídolo en su octavo no tienen esa idea no sé si no les pasa por la mente o no sé si ellos nada más agarran la lucha como hobby una cosa es hobby otra cosa es amor a la lucha libre ¿me entiendes? entonces yo no sé de qué lado estén ellos pero si le tienen amor a la lucha se tienen que dedicar al gimnasio si lo agarran como hobby como si fuera fútbol a la vuelta de 3, 4, 5 años se van a lastimar y se van adiós ya no regresan entonces se tienen que preparar bien para eso es el gimnasio otra cuestión de que hay muchos que entrenan pero entrenan solo ellos entrenan solo no tienen un maestro que los guíe los corrija es más subirse a ríe entrenar eso no como quien dice me va a enseñar un problemiñarista a un que va iniciando no tienen que entrenarlo un maestro que ya tiene la capacidad o tiene años como dicen que somos viejitos pero estos viejitos te corrigen dicen que está bien y que no está que está mal ellos hacen como quien dice como un animalito que lo tiran al monte y ahí que se no 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 aquí hay una disciplina te guía un maestro gente de experiencia no nada más llegar al gimnasio hay dos o tres amiguitos ahí vamos vamos a echarle aquí la charanga no 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 si vas a un gimnasio que te rige un maestro que tiene la capacidad de corregirte de llevarte oye esto es así no que se suba y ya todos son maestros ya oye el maestro no digo el nombre pero no se molesten que no tienen la capacidad de enseñarte como correctamente ese es el problema vamos a ver ahí está el profe Birman con respecto profe muy bueno saludos ahí está el profesor este piratón está mi hermano son maestros están el profe Guillermo y somos gente ya grande que eso es lo que te rigen a ti para llegar a hacer lo que tienes que hacer y eso sí tu disciplina no no vas a llegar oye ya me cansé y me voy a bajar no aquí en la arena México no te dejan termina tu ejercicio y ya te vas a lo que vayas a hacer y aquí no aquí el chamaco disciplinado ya me cansé o se fije en una le dice ay mi tobillo y para abajo y no es así ha sucedido hay que tener disciplina todo te lo da el gimnasio pero que saberlo hacer no nada más llegar oye ya que ya ya dos o tres meses como dicen ocho ya vamos los programas ahí hay errores de los promotores que son los que llegan y dicen oye súbeme a este cabrón que me va a cobrar veinte pesos o diez pesos setenta sesenta pesos esos sesenta pesos el gimnasio te cuesta tienes que pagar el gimnasio para que te prepare hay muchos compañeros que no llegan al gimnasio como dice mucho allá oye no puedo entrenar pero si programa porque si puedo luchar obviamente no ya hay muchos así otros que te dicen llevo el equipo nuevo o el equipo nuevo con eso también va a variar te cobran por llevar el equipo nuevo o el viejito si es el viejito el precio puede ser si es uno nuevo te cobran más claro si ese es el asunto y darse su valor como lo que somos luchadores estamos desmigrando la lucha libre muchos compañeros están desmigrando la lucha libre ahí es la duda que siempre ha estado de quien es la culpa del luchador del promotor de los profesores mira la culpa ahí es de los propios luchadores el promotor no tiene la culpa porque el promotor llega y te dice oye te doy 20 pesos y vas a luchar y él te está ofreciendo pero si tú como luchador como profesional que eres como dedicado al gimnasio tú sabes que esos 20 pesos que te va a dar no te da ni para nada ¿si? no te da ni para el taxi entonces el culpable ahí es el luchador el promotor no manito gracias yo vano tanto si te gusta si no adelante y pues no la culpa ahí es de los luchadores no es del promotor el promotor va y te ofrece muchos que dicen ay es que para sacar el estrés el hobby y la onda no 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 y después que lucha que lucha y es que desafortunadamente como acaba de decir aquí el profesor para sacar el estrés y el hobby y todo eso o sea no no aprenden ahora sí que todo a como debe de ser por eso es de que varios compañeros han salido lesionados ¿si? y pues ya salen lesionados hay que le echan la culpa a este le echan la culpa o sea no es así hay que hay que prepararse ahora sí que hay que ser celosos pues hay que amar demasiado a la lucha libre hay que hay que quererla demasiado ahora sí para que no este no suceda y no pase esto yo no tengo nada en contra de ningún de ningún rival ningún contrincante créeme yo como profesional yo voy me presento a mí donde me programen y con el que vaya yo yo voy y realizo mi mi trabajo pero pues sí en realidad ha sucedido ha sucedido que muchos muchachos que no se preparan se lastiman y se retiran se retiran ¿por qué? por lo mismo porque no tienen la preparación no tienen el entrenamiento adecuado para subirse a un ring piensan que nada más poniéndose una máscara y una malla ya con eso son luchadores ¿no? esto lleva un tiempo para aprenderlo tú estuviste entrenando ¿te acuerdas cuando llegaste al gimnasio donde estaba yo de Castro pero no llores ya pasó y eso que nada más subía a la charanguita y eso que fue no fue un examen y eso que fue un entrenamiento leve para ti nosotros entrenábamos tres horas diarias hasta cuatro horas diarias diarias entonces tú te imaginas si tú aguantaras el ritmo que aguantamos nosotros todos dicen no es que yo me voy yo me voy a correr y ya agarro condición no es tan mal tan mal los compañeros les voy a explicar por qué en la lucha libre hay tres tipos tres tipos de rendición correr entrenar arriba del ring y levantar pesas si tú corres tú te subes a un ring y te cansas porque no estás entrenando arriba de un ring que tu cuerpo te tiene que acostumbrar al engomado del ring porque eso te cansa algunos le meten mucho aglutinado y eso te cansa demasiado demasiado te cansa y las pesas tú lo sabes le das a las pesas pero no es lo mismo correr y entrenar arriba del ring que levantar pesas ninguna de las tres son iguales ninguna de las tres si por eso se dice que los luchadores tienen la condición física es un atleta completo así es efectivamente el boxeador es mucho mejor que el luchador si claro el boxeador es mejor que el luchador 100% así es ahí se Felipe García sigue peleando Felipe con el tifón eso compadre eso defiéndelo sigue mandando más saludos la furia azteca los anda buscando black star y quien ganó por ahí ganó Fernando Hidalgo verdad ganó Fernando Hidalgo ahí para quien preguntaba será ustedes creen que toda esta problemática la lucha libre porque además de lo que ustedes dicen pues del lado como profesionales yo del lado de público puedo decir que además de que no dan el ancho dan una calidad de lucha mediocre por darle un buen nombre que no vale lo que uno paga que más que la verdad te saludos por la primera lucha del sábado pasado ya me imagino estaba buenísimo ahí dije tiré otros 70 pesos porque dije lo valió entonces este pasan pasan entonces si tienes dinero es que se lo llevaron mi compañero ahora si los compañeros luchadores ahí está Ignacio la planadora échale gana ahí está el profesor todos los días será que será que es un problema de como llamarle de no sé de egos pero por ejemplo si fuera a la ciudad de México he visto entrevistas donde no pues mi profesor es Canec mi profesor es fuerza guerrera mi profesor es tal persona y hablan de sus maestros con mucho orgullo y aquí como que no he visto tanto ese lado porque carrera usted tiene no hay mejor que le diga al maestro que el maestro es el que te ha enseñado ese viejito ahora si que los viejitos ya le dije los profesores agarren lo bueno de los profesores que dicen que somos viejitos agarren lo bueno porque si no como te vas a forgar no te vas a forgar nunca como luchador completo porque un luchador completo tiene que agradecerle a un profesor que te guije pero si te vas como ya te dije te vas por donde quiera allá me programan ya listo hay muchos compañeros que no tienen no han hecho el examen de lucha libre muchos compañeros tiene años no se hace no se hace un examen profesional y ya todos he visto muchos de una de la arena ahí el amigo el alcohol mucho que no tiene licencia y sin embargo lo agarro así que dos profesores nada más dos con uno créeme que no van a dar el ancho eso es lo que la dinámica a mi me ha pasado que se han bajado conmigo de entrenar si saben por qué no lo entiendo porque este te ve la cara de malo si ya lo dijo la señora hace rato hubiera hecho el tiempo de antes que entrenamos en la mañana y entrenamos en la tarde te cuento una anécdota ahorita que me estaba yo acordando de un tipo de un tipo que entrenaba con nosotros aquí en las aplanadoras hace muchos años hacemos el challenge es su papá que era el refer y me lo recomendó que sabes que mi chamato que mira que si ahora de adelante perfecto pero nada más yo te digo le digo mira coméntale a tu chavo que nosotros somos rezo o sea nosotros entrenamos rezo ok llega el muchachón empezó a entrenar con nosotros pero empezó a agarrar la amistad con el dueño del gimnasio y ya lo tenía protegido y todo el rollo llegamos nosotros a entrenar un día y nos tocaba ese día a rudear y todo el rollo y me toca darle pum uy se me enó yo no soy masoquista que por acá desde ese momento desde ese momento yo dije ok ok está bien perdóname disculpa adiós ¿cuándo crees que ese tipo volviendo era algo mismo? no dije nunca y no salió de donde está ahí se quedó no levantó más porque desgraciadamente ah si lo tenía mucho la empresa desgraciadamente se fue del lado equivocado con las personas menos indicadas y este y pues desapareció su nombre su nombre era el chico maravilla maravilla chico maravilla chico maravilla después se puso no sé otra ciclo creo que era ciclo ciclo pesa algo así es que no sabía ni que nombre ponerse fíjate tan mal que estaba de su cabeza el pobre ese fue el último nombre ándale ándale fíjate que si se ha estado tan malito de su cabeza el pobre que se cambió de tantos nombres mira yo tengo no lo dejaste mal de la cabeza de los golpes fíjate que si es culpa mía muchacho te pido disculpas ya está muerto ese hombre será bueno que Dios te tenga tu santa pero mira pero fíjate que hablando de otra cosa este de ahí de ahí el muchacho este volvió a agarrar las andadas y yo creo que se volvió hasta loca algo así me dijeron me comentaron no la perla ah no 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 esa es otra historia pero si fíjate que si eso me sucedió con ese con ese tipo y pues se quedó ahí estancado no levantó más quién sabe qué ha hecho será que fue culpa de la televisión ese porque hubo un momento en el que como que los luchadores ahora ya ya no me peguen tan duro y fue cuando se empezó a decir que la lucha era paz es que nosotros nosotros nos entrenamos mira si tú no golpeas y tú no entrenas duro arriba de un ring en un gimnasio en el enfrente del público o sea va a ser lo mismo va a ser lo mismo y se va a acostumbrar así se va a acostumbrar a que todo es como diría yo es circo, marón, mi teatro van a pensar no, no, no nosotros nosotros somos luchadores profesionales se lo dice lo dice entonces esos muchachos de ahora la verdad los veo y te lo juro que veo a veces los videos y me paso a ver otra cosa porque de verdad dan pena si, de hecho mira, profe no se si yo voy a estar bien con lo que vaya yo a decir ahorita pero sobre lo que estamos ahorita hablando muchas personas a mi me han preguntado que si la lucha libre es verdad o es mentira y pues no se si lo que voy a decir ahorita este bien o este mal pero señores aficionados que nos están viendo ahorita y estas palabras que voy a decir analicenla si la lucha libre fuera falsa cualquier persona la estaría ejerciendo si y yo siento de que no lo es yo siento de que no lo es la verdad se necesita demasiada preparación claro es que fue lo que le decíamos bueno al menos aquí te vas con la falta de una comisión que no puede regular esa parte y este y pues luchadores que salen de cualquier lugar creo que fue lo que empezó a denigrar mucho la lucha libre a nivel nacional y ya este así de que no pues es falso porque pues si se está viendo que hay uno que dice en el vuelo del año que brinca la primer cuerda y cae de espalda y de ahí se gira sobre el ah ese si lo vi en un video un video se llama se llama muchachitos había un muchacho era uno flaquito había un muchacho aquí de Villa que hicieron una lucha en Tamulca y le pusieron el vuelo del año también a Tabasco hoy no no era el quinto elemento quinto elemento el último si es cierto si es cierto fíjate fíjate yo a ese muchacho no lo he visto para un universo desde la última vez está en otro estado creo en otro estado creo si si está luchando por allá no me consta oye mi hermano pues si está luchando ándale si está luchando la verdad te deseamos mucha suerte ojalá y pues claro no chingue no diga quién es de Tabasco dice que eres de Veracruz está chido está chido porque se viralizó el pinche video chingón no él es famoso la red él es famoso no y varios no han querido emitar ese vuelo pero a nadie no le sale igual a nadie yo creo que le sale mejor a los viejitos estos que estaban aquí a estos dos a estos dos que estaban aquí sentados oye pero esos viejitos tenían en el estacionamiento el bordeauxito los dos ahí tenían la cruz en la madera tenían la madera los dos viejitos que vinieron que es el Birman y el Andes esos no tienen secuestrada la lucha libre oye eso pregunto porque luego ya andan diciendo que los viejitos supuestamente yo no lo sé una entrevista de radio creo una entrevista de radio creo que era el saico y no me acuerdo quién otro el corajido creo o el halcón no me acuerdo que supuestamente los viejitos tenemos secuestrada la lucha libre mira ni en la mente de ellos sucede esa madre perdón disculpen la mala expresión pero de verdad es malo también este fíjate fíjate cómo va a ser posible que los viejos tengamos a secuestrar la lucha libre si los viejos ni luchamos o sea por el COVID lógico tenemos que estar guardados y ellos que están jóvenes no se atreven ni a venir al gimnasio o sea no sé cuál es el secuestro o por qué por qué motivo o sea si el motivo de ellos es de que nosotros nosotros en el gimnasio exigimos exigimos que se preparen pues si lo tenemos encuentrando la verdad pero si ellos fueran otro tipo de luchadores o personas que les gusta la lucha libre o aman la lucha libre tuvieran la disciplina que tenemos nosotros de estar en el gimnasio ponle no todos los días ¿qué te parece? descrépense a la semana algunos el pretexto es mi trabajo no puedo porque salgo tarde del trabajo el gimnasio de las aplanadoras ahí vive el dueño que te cuesta llegar ponerte de acuerdo con los compañeros oye algo más será que nos puede dar permiso de entrenar después de las nueve no creo que él o cinco o diez o seis personas que lleguen va a dejar ir ese dinero del entrenamiento al contrario si vete mi hermano ya las puertas están abiertas pero no tienen ni la mínima intención de hacerlo ni la mínima intención entonces buscan pretexto nada más para no entrenar porque si ellos quisieran buscarían la manera o harían el tiempo para entrenar pero como ellos ya dicen ser estrellas entre comillas dicen ser estrellas que nada más con que levantar la mano ya con eso hicieron todo entonces siento que no es así que por vestir un traje bonito vistoso ya son luchadores muchachos han sacado un traje precioso de verdad no lo hagan de verdad no lo hagan dedíquense al Ignacio ponte Ignacio está bonito tu traje pero el traje no lucha y go también invierten al equipo dice el tifón que es muy cierto lo que dicen que si regañan a la banda bueno los jóvenes se ofenden se bajan y no regresan y dicen bueno es la verdad estamos viejos con una muy buena escuela del rayo vengador así es siempre he visto que se expresa muy bien del rayo con el cáncer yo terminé de aprender yo terminé de aprender con el maestro Tomás con el rayo vengador pero yo mis inicios los empecé en el CREA en el 87 yo fui la última camada del CREA la última camada donde estaba el pirata caribe estaba el piratito que en paz descanse caballero mágico el primero de ahí salimos los tres los tres llegamos acá a don Tomás porque antes estaba en la calle ayuntamiento atrás del pollo feliz ahí estaba el Ignacio atrásito de la escuela y ahí empezamos llegamos a pedir permiso para poder entrenar mucha gente porque yo entrené prácticamente yo era el único chavo que entrenaba en la mañana con gente grande como un como un trueno un black killer un fúnebre primero los esqueletos los cadáveres los tres los Pedro los dos Pedro los cadáveres segundo y este el cabrón el tercer mi padre el largo que el padre descanse que acaba de fallecer hace ocho días ese señor me ayudó bastante entonces dime si no traigo yo era el único chavo Luis Azo reto la tundermanía Ramírez Hijo saludos cordiales de la ciudad de México digo que si llegamos gracias saludos Arturo Hernández quien se ganó la máscara se la ganó Fernanda Hidalgo dicen que no se oye pero si se escucha mamalón chequen sus audios por ahí Moisés Méndez tan mal están algunos luchadores actuales que hasta salen a luchar borrachos dicen por ahí y le siguen mandando saludos a la tundermanía gracias eso es el tema ese de la bebida alcohólica eso en la arena anterior que era la Santa Teresa la verdad subían no hay comisión no hay nada pero eso lo prohibía el señor Abdul hubiera subvertidores los luchadores ahí el que tiene el error es el el prometedor el prometedor porque él debe de cuidar su espectáculo si ahí vi unos luchadores que hasta se caían de borracho a veces con las luchas que daban la verdad que que pena que pena mira y lo más y lo más ridículo y lo más ridículo terminan de luchar terminan de luchar y salen con el cabrón a hacer veces en la mano y sin más mira todos sudados aunque tengan mascarado mira la gente traje un tatuaje la gente se fija en todo traje un tatuaje traje el pelo largo traje un arete la gente se fija traje una raya una raya en la mano cualquier cosa la gente se fija fíjate que nosotros te ven salir ese ese culano y tal eso tío y más en un lugar pequeño fíjate que nosotros teníamos con el con el esqueleto teníamos una agrupación que se llamaba Alupit yo era el secretario de trabajo ahí regíamos una disciplina con nuestros agremiados ahí el muchacho la persona que saliera fuera de los vestidores se le embultaba adentro de la agrupación era interno era interno era interno porque ya bueno yo era el tesorero de la agrupación a mi me llegaba el promotor y me pagaba su garantía de todo hasta con eso y la verdad que en ese tiempo no llegamos a valer teníamos 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 un finiquito nosotros y teníamos lesiones de los muchachos ajá lesiones nosotros teníamos un dinero interno que a muchos compañeros ayudamos a laberinto chino hasta a otras personas porque tuvo un accidente su hija y la verdad lo apoyamos mucho y eso era lo que hacíamos nosotros multábamos a los muchachos a la gente así podía ser hasta el profesor vino a la del espacio una vez una vez se le multó llegó tarde y hizo otra cosa que no debería hacer se le multó con 500 pesos se le multó de hecho fue su garantía de ese día fue su garantía de ese día y la lloraba pero las reglas teníamos una regla y la verdad que ahí estaban todo ya terminaba la lucha todo alineado alineado vamos ahí está tu gara y vamos yo creo que eso es lo que hace falta el que quería salirse antes y lógicamente estaba la puerta detrás del palacio de los deportes ahí está tu lana y no te quiero ver por acá porque si no no tienes que hacer ya nada aquí vamos había muchos compañeros que así lo hacían muchos compañeros y que fue de eso este de la se desintegra la agrupación de nosotros 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 perteneciamos perteneciamos al ACTM entonces empiezan los conflictos como todo en todo en todo sindicato se abre el secretario general que era el esqueleto se sale por cuestiones de cuestiones personales el Berman también el ADL Pazigual nos quedamos nosotros entonces nosotros empezamos a trabajar con Víctor Cañas y empezamos a mover gente yo me encargaba de de buscar a los luchadores y decirle por cuánto vas con quién vas este en qué lugar vas si querías o sea porque primero era preguntar porque estábamos empezando y los muchachos en ese tiempo andaban un poquito medio medio racios y bueno entonces logramos hacer un buen un buen conjunto y empezamos a hacer luchas en el palacio de ahí nos fuimos al cine de Tabasco y anduvimos en todo haciendo luchas hasta que nos volvieron a llamar para el palacio de los deportes y ya nos dieron las fechas pero fue porque nosotros buscamos lugares entonces nosotros nos movíamos solos o sea no había nadie atrás de nosotros entonces hicimos tanta presión que ahorita donde está Impulse este era el cine de Tabasco entonces de ahí nos llamaron para regresar al palacio de Pepeites en ese entonces los fuertes ahí era el señor Carlos Baeza era este quién era el otro que era el fuertes ahí ah Pepe Veites y de ahí y de ahí Víctor y Víctor no traía mucha mucha gente ellos traían unos paquetones tremendos Carlos Baeza traía triple A o sea paquetes grandísimos y a nosotros nos entraban 300 400 gente y pues íbamos levantando íbamos levantando hasta que pum tronó la lucha de atrás se retiran los promotores Víctor agarra agarra un puesto en Monuta se deshace Prodel queda queda Logo y la empresa se va un tiempo hasta ahora que vuelva a regresar me busca y me dice Miguel quiero hacer esto qué te parece si me ayudas en el proyecto y yo sí adelante volvimos a recopilar todo este hace la televisión de TVT lo llama y yo ofrece hacer funciones que ellos iban a grabar y todo el rollo entonces nosotros por ahí supe que había un convenio con la arena de Santa Teresa y no sé por qué motivo lo deshicieron no sé cuál fue el meollo del asunto para desintegrar esa asociación ese perdón ese convenio y este y pues ya Víctor me habló y sabes qué me hablaron así 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 tú qué dices entramos nos quedamos y yo pues vamos para adelante no perdemos nada ya todo está perdido entonces de lo que de lo que se recupere pues ya ganamos y sí así estamos ahorita ya ves estábamos empezando bien el año el año pasado si tenían este recreativo atasta si teníamos 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 pactada sin mentirte en el recreativo atasta hemos pactado tres funciones tres funciones y una en el palacio entonces sí porque iba a ser una semanal en la en la en la una semanal en la atasta y una mensual en el palacio ya más grande por así decir así es entonces desgraciadamente te digo viene la pandemia nos estanca y ahora nos van a avisar para ver cuando podemos reabrir otra vez y después a ver si si se logra y los muchachos regresen al gimnasio para dar un buen espectáculo más que nada porque siento que la afición se lo merece se lo merece no tanto no tanto por lo que paguen sino por la afición que llega y que en verdad le gusta la lucha libre ¿saca el final? sí exactamente entonces yo mi idea o mi como se llama mi mi sentida es de que los muchachos lleguen preparados lleguen preparados yo le alabo mucho a los dos muchachos que lucharon la última vez en el en el en el en el en el en el palacio de los deportes que era el gladiador azteca y el hada de fuego que lucharon mano a mano la primer lucha la primer lucha luchó a los muchachos el rafelón luchó a los muchachos todo muy bueno pero pregúntate pero pregúntate quién estuvo atrás de ellos pregúntate hazte esta pregunta quién estuvo atrás de ellos tu servidor de hecho esa lucha se me hizo vamos a decir algo así rara porque hacía mucho que no había una primer lucha así así y que estaba prohibido el que vueles que estaba prohibido el que te bajes a luchar abajo del ring todo el trabajo lo hicieron ellos en el centro del ring así como que tenía años que no se ve una lucha clásica una lucha clásica que fue muy muy buena ¿sabes cuánto tiempo tuvieron preparándose esos muchachos? te estuvieron preparando más de un mes preparándose más de un mes y de la lucha esta es la prueba la gente la gente se los alabó al muchacho los chamacos bajaron contentísimos y el olas de fuego era un buen elemento desgraciadamente el gradador azteca se pierde hasta ahorita no sabemos nada de él era un buen muchacho muy bueno tenía tenía ¿cómo se llama? para dar más pero se retiró creo que se lo ayudó el rojo no 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 pero si era muy buen elemento para ir terminando le quieran agregar y para los que le dicen que por qué le damos más me dicen no es que le das mucho impulso a los viejitos es que venden más que ustedes siento siento decirles a los luchadores jóvenes que me imagina que van a reún no es que creemos es que vamos a ponerle no vamos a ponerle yo sé que nosotros un momento vamos para abajo ya nosotros nos queda poco pues por dar pero ellos que ven pulsando arriba se deben de esmerar esmerar en ellos no se fijen en lo demás fíjense en uno mismo póngase metas y van a van a saber que solito van a llegar a donde quieren llegar así es mucho éxito para su nuevo elementito ya sabe así que de repente llego a visitar yo sé quiénes sí están entrenando y quiénes no y la calidad del muchachito va a ser muy buena en un futuro ya va muy bien se lo veo que se rifa con todo mucho éxito para él el compromiso que tienes en el titolibio allá es una una plaza podemos decir que fuerte la gente quiere mucho la lucha libre y la verdad que tenemos muchos seguidores tenemos porra allá saludo para Comarcalco les esperamos el 12 ahora sí que vean la calidad de cada quien de lucha vamos a ponerle cada quien de su tercia que dice que son los mejores hay una tercia de Comarcalco no de Noruegos que son los mejores que la única tercia que no hay una tercia ahí están los cinturones pero solamente que sean malditos aquí estamos aquí estamos para servirle al que se rife no hay bronca ya nos hemos enfrentado con Hansen ya él conoce la calidad ya sabe de qué somos capaces el Tiger de igual ya una vez nos enfrentamos con él Noruego qué puedo hablar de eso el papá es muy bueno el viejo mi respeto saludo Nerio pero él le queda muy grande el nombre demasiado grande el nombre que me perdone el muchachón pero la verdad se dice le queda demasiado grande el nombre él es para que tuvieran un nivel super super arriba olvídate o sea cualquiera le tuviera miedo está imponente pero tiene que dedicarse tiene que dedicarse a entrenar a entrenar a entrenar a entrenar y entrenar no le queda de otro si no va a quedar en el mismo lugar hay otro disculpe Tercia de aquí de Virgosa oye no copee lo que hacemos nosotros si estamos viejitos hagan lo suyo hagan lo suyo para que copian las cosas de los viejitos tomen su crawl hagan su cosa de Antrax mucho éxito en tu carrera gracias estás digamos que a a medio camino de lograr el estrellato esperemos y que el tiempo te dé también tu lugar ya pronto porque igual lo he visto ahí pegado en el gimnasio entrenando y es lo que al final vas a tener tu recompensa en muchos años y estarás sentado acá y los nuevos dirán ya vas otra vez con el viejito ese si claro que si pero créeme que a mi no me van a mi no me van a espantar y me van a tener hay una rivalidad ahorita precisamente con ese rey Pegasus con él precisamente hay un picaín un roce que probablemente podamos traerlo si y a ver mire que cuero sale más cuero a ver si no si nos permiten nos hacen el honor de venir a Virgosa él le sigue mandando saludos de Telope felicidades ahorita vamos a dar saludos a ustedes Hansen eres mi mamatito Hansen eres mi mamatito pues mucho éxito el 12 vamos a tratar de estar allá en Comalcalco con ustedes ya les esperamos de Prodelco todavía no podemos decir nada todavía no se sabe pero sigue en pie probablemente si el proyecto sigue en pie este seguimos en búsqueda de nuevos talentos este a ver si por ahí el diabólico si nos está escuchando no seas flojo del gimnasio cabrón gordito lástima de tu papá tu papá si entrena y eso que ya está viejo y eso que ya está viejo fíjate los viejitos son los que están más pegados en el gimnasio que en la chamacada y la chamacada donde y eso del diabólico supe que lo corrieron en la Santa Teresa en paz de descanso en los tables ya no lo quieren en la Santa Teresa sí porque llegó y demostró de qué está hecho y me lo corrieron sí porque es que tú crees ese ritmo es como la Nissan con elefante la Nissan sí te le he llegado un saludo ahí para el diabólico saludos saludito dote la fila entre en la idea de harta oye ¿quiénes son? 928 ya lo viejito lo encerraron en la casa sí ya es más un saludo para Berman saludos les espero a los dos a los dos les espero antes que yo me retire porque ustedes no se quieren retirar y rapidito entrenamientos ¿qué días? lunes, miércoles y viernes lunes, miércoles y viernes 6 de la tarde en la planadora cuando gusten ahí estamos para servirles el que quiera ahorita hasta donde sé lo mejor cuando profesores están ahí en la planadora no sé qué pasó con el gimnasio del maestro Torbellino no sé si lo cerraron la verdad no te sé si desconozco y pues la arena tabasco está dando igual clases lunes, miércoles y viernes son las opciones con el profesor halcón yo invito a que se acerquen y lleven a sus niños yo voy a mandar mi chavito acá con el aplanador no, no le voy a mandar la arena tabasco yo saben que soy aplanador de corazón porque es sector y pues ahí están Fullback Birdman Az del Espacio Tunderman Pirata del Caribe entonces tienen gente con mucha experiencia y el magnífico aprovechen el diabólico también veo que llega mucho al estar fierro el diabólico señor el viejito el viejito porque el chamaco ay hermano ves tienes que rogarle papá le tienes que rogar para que vaya al gimnasio tú crees eso el papá rogándole al cabrón gotibón mi hermano no vas a creer eso pero bueno ya se la creyó ya se la creyó que ya es grande ya como le dijeron que eres carimático que eres este menos va a llegar menos si no estás escuchando bájate de la maca cabrón espero hayan disfrutado de esta entrevista sigannos en nuestras redes felicidades a Fernando Hidalgo y ya lo saben más una tradición cultura y mucha lucha así es